Rosita de Olivo Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me mandas decir que soy hombrecito y te puedo cumplir Y métele, 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 métele de los buchitos Ay, 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 como yo en ese acordeón, pariente Y así, 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 hermano Me paro en la esquina Pa' verla pasar A ver si le duele De verme llorar, de verme llorar Por fin te arrendó a hacerme preguntas por qué lloró Y con cariño para todo el centro y sur de mi querido país A bailar, a vacilar, con los villanos de Coletau con tu corazón, mi amor Así, 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 así Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Podrá suceder Si encuentro a Rosita con otro querer Y también un saludo especial para toda la gente de mi norte A vacilar, a vacilar Ritmo y chaval, mi amor Así, 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 hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!